¡Suscríbete al canal! Podemos fichar a los que nosotros queramos Por ejemplo, a este vamos a darle a fichar jugador Y como pueden observar, pueden buscarlo ya a ustedes, depende Y el juego creo que no lo tengo que explicar debido a que es de fútbol Es un muy buen juego, la verdad Los juegos de Dream League of Soccer siempre son buenos Vamos a cerrar lo que vendría a ser esto Y como les digo, simplemente lo único que tienen que hacer es descargarse el juego Se pueden ir a lo que vendría a ser la Google Play Que está totalmente gratis para que se lo descarguen sin ningún problema Pero no va a venir con su versión modificada Así que lo único que tienen que hacer es descargarse los datos OBV Que les dejaré aquí abajo Se los descargarán desde el APK y los datos OBV El APK lo descargan y lo instalan simplemente Y los datos OBV lo descargan y le vamos a dar en extraer A Y ya, yo lo extraigo con el explorador Sfile Explorer Pro Que lo encontrarán totalmente gratis acá en el video Siempre se los dejo por si alguien lo quiere igual Y les va a aparecer esa carpeta dentro de esa carpeta va a haber otra La cual vamos a mover a Android OBV y ahí la estaremos pegando Y ya podrán iniciar el juego sin ningún problema Y lo van a correr Perfecto Les repito que si tienen la versión de la Google Play instalada Tienen que desinstalarlo para que les corra Y les instale el APK y los datos OBV Así que eso sería todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Este, algo más antes de irme Que me acabo de acordar Como se pase Pero pues Es mejor aclararlo de una vez Antes de que Traiga fallas Así que simplemente vamos a lo contrario a este El juego Esperamos a que cargue Lo vamos a dar aquí que cancelar El juego a mi me apareció en otro idioma Así que simplemente lo único que tienen que hacer es irse a mi perfil Configuración del juego Y le vamos a cambiar acá en las flechas Porque por lo general vienen otros idiomas Pues simplemente le vamos a cambiar A español Y eso sería todo Para que disfruten el juego Ahora sí Sin más pesar Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a este canal Que de atrás día está creciendo Muchas gracias a ustedes Recuerden dejaros un buen like Si les gustó el video Compártanlo Sin ningún problema Así que eso sería todo Y nos vemos en un próximo video Gracias 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 Gracias